Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy estamos en un día martes. Amigos, déjenme decirles algo. Bueno, hay videos donde supuestamente salieron últimamente, aunque eso ya lo sabíamos. Pero oiga, esta mujer está más cachicle. Yo no sé, pero la gente le hace videos y esta mujer no entiende. Miren, ayer hice un video donde supuestamente, yo lo que digo, esa mujer es tan ignorante, tan despreciable. Es una persona ya, ¿qué le puedo decir de lo último, de lo peor que puede haber? El patrón sale, saca un en vivo donde él está aclarando de que sí vive todavía y están juntos. Ya dijo que sí están juntos. Ahora, ella saca un video diciendo y haciéndole creer a la gente que no están juntos. Yo digo, es que ella no sabe que el patrón ya sacó el video. Ella no sabe de que, todo el mundo lo sabe, que sí viven juntos. Yo digo, y lo peor de todo, ¿en qué queda? ¿En qué queda? Queda en vergüenza. O tal vez el patrón hizo el en vivo y no le avisó, no sé qué pasaría. La verdad no sé. Mire, yo que les dije que lo escondían por problemas de que supuestamente tenían una serie de videos, tantas cosas, un poco de cosas. Ahora, ella sacó ayer un video. Yo digo, pero ¿en qué cabeza? Ella se pone a pensar? Ella sigue con su mentira y así quiere que la gente le crea. Sigue mintiéndole a la gente. Como que la gente fuera ingenua. Igual que ella, hasta peor que ella. A veces yo me pongo a pensar, ¿será que esa señora no tiene una pizca de cerebro? ¿Qué es que le está pasando? No sé, pero imagínese, ya sacan un video donde el patrón dice mismo claramente, es un en vivo y dice que sí, que sí, están juntos, que todo eso fue por hacer contenido, que solo fue unos días que se fue a la nueva, por ahí un día o dos días, no sé. Ustedes ya saben esa historia. Pero ¿qué interés tiene ella de seguirle mintiendo a la gente? O es que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo las mentiras que van a mentir? Bueno, amigos, el video de hoy se trata es porque yo ya les había dicho en otros videos de que la señora, el titi decía que le había dado por atrás, que le había hecho llorar, que se había desmayado. Bueno, ustedes ya saben eso porque ya cuántas veces he repetido. Y yo me imagino que si ve este video de la masca chicle, decirle, ay, cómo odio ese gordo que el mismo chicle lo masca y lo masca. Miren, es poner toda su vida al público para que todo el mundo sepa hasta por dónde le dan y cómo le dan. Ahora entiendo por qué no aguantó el tal Zóculo. ¿Saben por qué no aguantó el Zóculo? Porque me imagino que el único que no le dio por atrás fue el Zóculo. ¿Ya? Porque según Zóculo, la misma Chentilla decía que se le paraba cada 21 días, cada 20 días. Entonces, miren, quiere decir que, y bueno, Zóculo dijo, que ni ganas me daba, dijo, porque apestaba, no se bañaba, dijo. Pero con el que tiene ahorita sí se baña tres, cuatro veces a la noche. Pero con Zóculo no se bañaba, dice, puta le apestaba, dijo. Le apestaban las axilas. Bueno, eso ya lo había dicho el mismo patrón. Entonces, para subirse a esa mujer hay que tener un buen estómago o tal vez ya no tener la sensación en la nariz de poder oler dolores fuertes. La única forma. Pero, amigos, bueno, ahí estaba pues el de ahorita. Como ya lo había dicho el Titi, el Titi le dijo, le dijo una vez, no solo una vez, sino que cuántas veces. Que sí, que le había dado por atrás, que le había dejado desmayar en la cama y todo eso. Y él por no dejarse, pues, me imagino que le dijo, no, pues si a él le dite, estámelo a mí también. Ahora le dio y ahora lo andaba contando a todo el mundo también, que le dio por atrás, que le gusta. O sea, yo lo que dijo a esa mujer, ¿cómo será no vivir en ese pueblo? Cuando ella sale al pueblo a comprar, no sé, a la aldea y que todo el mundo le diga, ve ahí va la señora que le gusta por atrás. Hijo de su puta madre. Oigan, no, qué vergüenza, ¿no? Yo me imagino que la gente va a comprar a la aldea ahí en las tiendas o no sé. Y le han de quedar viendo, wow, ahí va la señora que le dan por atrás. Hijo de su puta madre. Oiga. Y eso, yo me imagino que por eso que el Zóculo no aguantó, porque es el único que no le dio por atrás. Y él mismo ha dicho claramente que no, que él no le dio por atrás. Por eso Gogi lo votó, lo votó. Y lo votó porque no valía el hombre. Porque era plan 21. Entonces a ella le gusta, es 3 a la noche. Y miren, recuerdan que yo les dije a ustedes de que el tal cuate iba a ser el próximo marido. Ya ven. Pero era el cuate, en esos días que se había ido el hombre, pues, el cuate la andaba molestando. La andaba silbando, todo. Pero ella dice que no quiere. Claro, ¿qué va a querer? Pues si lo tenía el hombre encerrado ahí. Entonces, amigos, yo digo, qué vergüenza no será de esa señora. Y yo digo, ¿cómo que esa señora no tiene descaro, no tiene vergüenza? Cuando sale a la aldea, toda esa gente está ahí en la escuela. Las madres de familia que van a dejar sus hijos, la dan de vera. Y yo creo que esa gente ve los videos. Quiere decir, ve a esa señora que no tiene vergüenza. Todo el mundo sabe que le dan por atrás. Y no le da vergüenza. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes de ese tema? Yo digo, esa mujer no tener pudor, no tener vergüenza a la gente. Y otra que, por ejemplo, yo digo, qué ignorancia de ella. Si ya el patrón lo está diciendo de que sí viven juntos, de que sí está ahí. ¿Y por qué él fue a hacer el video? Yo no le dije que ese video, a mí yo no me creía tanto el cuento de que no, que no, que vamos a poner la cámara escondida. O sea, mentira, si él ahí ha estado sentado. Y como no se ve nada. Entonces, amigos, por eso que la gente ya ha caído mal, toda esta clase de contenido, toda esta clase de videos. Y miren, y yo me imagino que hoy día va a subir un video y va a subir solita. Dice, ay, es que estoy sola, que me ven. Mujer para hija de su... Oiga, ¿cómo quisiera estar yo vivir en esa aldea? Dale, pan, una sola cachetada para que se avispe esa señora. Porque es media como tonta, no sé, como que es media boba. La verdad no entiendo. Ella se tira esa vida. Y dice que, dice, para tener un canal hay que tener mente, hay que pensar, dice lo que se va a hacer. Y cuando ella hace un video, lo mismo repite toda la clase. Todo el video repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bendiciendo, bendiciendo a la gente. Y no tiene sentido. Ahora yo lo que digo, ¿por qué no hace un video desmintiendo de que sí, que no es verdad que le dieron por atrás? Hablando de esos maridos que ha tenido, porque ha tenido como pilo de maridos. Ya yo ni sé, ya ni me acuerdo cuántos maridos ha tenido esa señora. Pero el que le dio la talla es este. ¿Por qué? Porque este hombre es bisexual. Yo me imagino que, yo he visto videos donde la mujer se pone una cosa así, como un calzón y con un tolete. Y también le da al marido. Entonces yo he visto esos videos también. Yo me imagino que esa señora también hace lo mismo. ¿Cómo le puedo decir? Mejor dicho, son depravados. Depravados sexuales. Esa es la palabra correcta y justa para que ustedes entiendan. Depravados sexuales. ¿Sí? Depravados sexuales porque no hay más cosas. Entonces, amigos, ella, según ella, es santa, tranquila, que no hace nada. Toda la aldea la conoce. Toda la aldea ya se la ha comido. Y el primero que pasó por ahí fue el Chuy, Don Reno. No, tampoco, hasta el mismo papá pasó por ahí. Amigos, así que esta señora, yo no sé cómo es que tiene cara de salir a la aldea ahí mismo a comprar o andar ahí. Yo de esa señora, yo digo, yo ni saliera mejor porque imagínense que todo el mundo se entera ahí en ese pueblo de que el uno le da por atrás, que el otro le da así, que el otro lo tiene grande, que el otro lo tiene pequeño, que el otro lo hace de esto. Esa señora, la verdad, no conoce lo que es vergüenza. Yo creo que por eso que ella no sabe qué cosa es vergüenza. Así que, amigos, comenten, ustedes opinen. Estamos sin luz, pero está callado todo el mundo. Y mejor que se va. Bueno, yo tengo internet porque yo ya les hice un video cómo tengo internet. Conecté una batería de moto y le tengo puesto al internet. Cuando viene la luz, la pongo a cargar la batería y cuando se va la luz, le conecto la batería. La router ya tengo internet. Así que, ahorita si les voy a subir pronto los videos, apenas acabé de hacer eso. No sé, tenía ganas casi de hacer videos. Así que, amigos, nos vemos más tarde. Bye, bye.